Amigos míos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy día pues vamos a conquistar al Ruco Pichincha. Por acá les presento a mi amigo Jaime, él viene de Santo Domingo. Saludos Jaime. Vamos a conquistar muy temprano en la mañana, son 7 de la mañana, 15 minutos. La idea es llegar hasta arriba. Hoy nos espera un día muy despejado y es propicio para escalarlo porque no es recomendable hacerlo en un día nublado ni lluvioso por el peligro que existe allá. El día promete grandes cosas hoy día, miren cómo ha amanecido. A pesar de ser muy de mañana, que a veces se sabe estar nublado en la capital de los ecuatorianos, pero contamos con un hermoso, hermoso día, amigos míos. Así que bueno, vamos a ver qué nos espera en esa aventura. Vamos a contar algunas anécdotas. Mi amigo y yo pues nos criamos casi desde adolescentes. Los nenes de la radio. Los nenes de la radio. Ya van a saber por qué nos dicen los nenes de la radio y estarán escuchando algunas de esas anécdotas. Así que amigos, bienvenidos. Y pues aquí los involucro en esta nueva aventura más. Y bien, amigos míos, hemos llegado ya hasta la parte inicial. Aquí es el teleférico. Vemos que todavía no está con movimiento. Entendemos que a partir de las 8 en punto es donde ya pues da movilidad a todo lo que es los rieles del teleférico hasta subir a la cumbre. Aquí ya debe haber unos 3,300 metros. Pero se supone que en la parte de arriba estamos a los 4,000 y algo de metro. Así que mis amigos, estamos listos. Con mi compañero ya estamos preparando los equipajes nada más para ascender. Y bueno, la ruta se supone que debe estar bien marcadita para el ascenso. Esperemos que no tengamos inconvenientes. Y si hoy pues se promete un día muy bueno y despejado como hasta hoy. Pues obviamente vamos hasta la cumbre. Hasta llegar a conquistar al Ruco Pichincha. Recordemos que Ruco en Quechua significa viejo. Así que vamos a conquistar al viejo Pichincha. Amigos míos. Aquí estamos ya en la parte de los tickets. Por lo general al extranjero le cuesta el pasaje 7,50. Mientras que si eres ecuatoriano pues te vale 4,99. Acá vemos uno de los volcanes. Este creo que es la mamá Tunduragua. Próximamente también la conquistaremos. Pero eso ya es otro capítulo, otro ascenso. Mientras tanto hoy vamos a visitar al Ruco Pichincha. Y ya está ahora ahí la cantidad de gente. Muy temprano de la mañana. Se abrió a las 8 de la mañana. Y va a descartar que pues el clima está muy, muy bien. El sol está, miren, a flor de piel. Así que nada, pues esperemos que no nos demoremos mucho. Estamos en esta parte de aquí. Y ya pues les iremos contando paso a paso lo que nos espera, amigos. Los horarios del teleférico son de martes a jueves de 9 a.m. a 8 p.m. Mientras que viernes a lunes de 8 a.m. a 8 p.m. Aquí estamos ya, mis amigos. Estamos en, justamente en el área donde ya se sube, ¿no? Estamos ya listos para subir. Veo que suben de 6 personas por cada vagón. Estas son las cabinas que nos llevan a la parte de Cruz Loma, que es donde vamos a ascender. Y pues ahí sería la primera estación de las 9 que nos quedan para conquistar y llegar hasta el Ruco Pichincha. Aquí estamos. Somos 6, ¿no? 3. 6 personas. ¿Y ustedes también van al Ruco Pichincha o solo ahí a la montañita? Voy a hacer integral. Hacer integral significa que vas a ser el Ruco Pichincha, que en su cumbre tiene 4.696 metros de altura sobre el nivel del mar. Más el Cerro Ladrillos, el Padre Encantado, el Guagua Pichincha. En total, 4 montañas. Estamos más o menos unos 15 minutos que queremos el trayecto desde la estación de Dickens hasta Cruz Loma. Estamos llegando amigos, aproximadamente 15, 14 por ahí minutos, ya estamos acá en Cruz Loma. Y es aquí donde empieza la verdadera aventura hacia el Ruco Pichincha. Amigos, César, bueno, ella tiene bastante experiencia en subir acá, ¿no? Y él nos va a dar unos pequeños consejos. Si es tu primera vez, ¿cómo realmente debes hacerlo? César. Gracias, un gusto, bienvenidos. Este es el Ruco Pichincha. Y es una montaña bastante agradable. Pero para que tú disfrutes esta y cualquier otra montaña, debe haber una preparación previa. Buena hidratación, salir del sedentarismo, hacer ejercicio, fortalecimiento de piernas. Entonces, para poder lograrlo. Pero sobre todo es muy importante pensar que el objetivo no es la cumbre. El objetivo es volver a casa sin novedad. Y cuidar mucho la respiración en el ascenso, estos primeros 15, 20 minutos. Son claves para que tú puedas dominar tu, manejar tu respiración, ¿ok? Si hay algún problema, quizás comienzas a sentir cansancio, estás respirando mal, te duelen, por si acaso, los costados, estás respirando con la boca. No es apropiado hacerlo así. Nariz. Exhalamos o respiraciones profundas, manteniendo el aire, contando hasta 10, sueltas por unas 3 ocasiones. Eso te va a ayudar a volver a coger fuerza, ¿no? César, en caso de, digamos, que nos coja la neblina, ¿no? Porque suele pasar esto. ¿Qué se recomienda o qué es lo recomendable hacer? Bueno, en el momento en que vemos que comienza a acender la neblina y probablemente veamos que se está perdiendo el camino, la mejor decisión siempre será retomar el camino de regreso nuevamente. No queremos arriesgarnos nuevamente, queremos disfrutar de la montaña. No es la primera vez que la vamos a hacer. La montaña está allí, siempre va a estar allí. Los que estamos de paso somos nosotros, así que volvemos en otra ocasión, ¿ok? Un saludo para todos los espectadores, los seguidores del blog del Jota y a disfrutar de las montañas. Y saludo a todos los amigos y panas de montaña. Bien, amigos, estamos ya empezando el ascenso, ¿no? Hacia el Ruco Pichincha. Miren, amigos, no sé si de aquí puedan distinguirlo, pero es la montaña de allá. Esa elevación que ven allá, que se la ve súper despejada, es allá donde estamos yendo. Desde el teleférico aquí unos cinco minutos. Y eso porque nos quedamos un ratito en los columpios. Pero esto es Cruz Lomas. Y esta es la primera estación que van a ver, ¿no? Esta es la primera estación donde tú llegas. En la parte de allá hay un lugar donde tú puedes servirte un chocolate caliente al retorno. También venden alimentos, ¿no? Y pues, amigos, esto pinta así. Miren cómo están estos cerros. Súper despejados, súper amplios, súper bonitos. Miren. Miren cómo está ahí, ¿eh? Miren la capital. Cómo se ve Quito desde acá. Y bien, amigos, estamos escalando el sendero. Pasamos recién por la primera estación que es la parada de caballos. Y recordemos que son nueve estaciones más. Así que el camino aún está largo. Pero lo que sí promete es la mañana. Miren qué día. Miren la gente allá. Cómo sigue. Cómo está ascendiendo. Ahí está mi amigo. Y un campo muy despejado. Muy pro. Muy bonito. Nuestra meta el día de hoy es conquistar al Ruco Pichincha. Se cuenta una leyenda que hay, amigos, del Ruco Pichincha o Viejo Pichincha, que es el resultado de los volcanes del amor que se tuvieron dos volcanes, el Chimborazo y el Tunguragua. Esta leyenda explica por qué, tras cientos de años de tranquilidad, ambos entraron en actividad al mismo tiempo, en el año de 1999. Pues cuando el niño llora, la madre responde. Bien, pues por eso, amigos, esa leyenda se tiene así, ¿no? Así que, bueno, ¿qué les puedo decir? Ahí estamos. Miren este día tan despejado. Estamos acá, queriendo conquistar al Ruco Pichincha y a por allá, ya hay algunas personas que están ascendiendo. Así que, vamos a darle. Vamos a continuar. Y, bueno, amigos, quiero mostrarles todo. Esta es la flor representativa del páramo, la famosa Chukiragua. Esta es la flor que se da acá. Esta, amigos, es la Chukiragua. Flor representativa del páramo. Miren cuánta flor hay por este lado de acá. Cuánta belleza. El contacto puro con la naturaleza es súper increíble, súper fresco, súper interesante. Oh, y miren, miren quién está aquí, ¿eh? Aquí también está el excursionista Canino. Sí, amigos. Vamos a continuar. Ahí estamos ascendiendo, ¿no? Ruco, vamos por ti. Acá estamos en un mapa de ubicación, ruta integral. Esta sería la tercera ruta. Estamos a 4,177 metros sobre el nivel del mar, señoras y señores. El clima ya empieza un poco a ser un poco de sombra ya y el frío es un poco notable ya. Y pues el sol se ha ido allá, amigos. Miren dónde está el sol. El sol está en la capital. Y pues, nada, acá ya tenemos un clima un poco más fresco. No se puede decir que está haciendo mucho frío, ¿no? Pero sí se siente ya la frescura, amigo mío. ¿Cómo le ve usted? Muy paseadores, ¿no? Los nenes de la radio. Los nenes de la radio, imagínate tú. Ahora tenemos que contar esa anécdota, Jaime. ¿Cómo es la vida? Así es. ¿Cómo es la vida de Redonda? Sí, ¿no? Es Redondo. Si ustedes creyeran que decidimos encontrarnos casi a los 10 años con esta caminata al Ruco Pichiche. Pero no es una simple caminata, ¿no? Ajá. Decidimos hacerlo así porque cuando tenía 14 años, tú tenías creo 15, José Luis, 16, algo así creo que es, ¿no? Ajá. No me acuerdo en qué año fue exactamente, en el 2002, 2003, porque ya en el 2000. Menos, sí, porque 2002, no. Ajá. Mira, mira cómo es la vida. Conseguimos radio, ¿te acuerdas? Ah, sí. Domingo a las 10 de la noche. ¿Te acuerdas cuando salíamos en esas noches? Fue las quebradas. Marina, Marina Estéreo. Marina Estéreo. Marina Estéreo. 29 y Sáchila. Así es, amigos, qué anécdotas. Y me recuerdo tanto que de 10 a 12 de la noche, el turno, ¿no? Ya era el último turno que nos dieron. Felices porque estábamos en radio, muertos del hambre, sol, ¿qué dijo solera de noche? Y lluvia, mojados, no había camino de retorno. Oye, un agradecimiento especial Jota por invitarme a formar parte de esta travesía y obviamente de este mundo del bloqueo sería así. Y les cuento, amigos, este es el primer video que hacemos así, luego de habernos encontrado tanto tiempo. Este es el primer video que vamos a hacer al Ruco Pichincha, ¿no? La primera aventura. Lo que pasa es que en lo personal, en lo personal te digo, otra de mis pasiones, el mundo de la travesía de montaña o el trekking como se lo conoce. Así es. La travesía de campo. Entonces, estamos volviendo a retomar esa vida. Este es el primer paso que, si tú, si tú mira es montañas más altas, el primer paso que tienes que hacer es mínimo Ruco Pichincha. Ruco Pichincha, Guagua Pichincha. Paso Choa. Y los Ilinisas también. Ilinisas, por eso es un poco más alto, ¿eh? Pero si quieres llegar a Cotopaxi tienes que empezar por aquí. Esperemos, antes de finalizar el año, encontrarnos en otro video en el Cotopaxi. Así es, amigo, en el Cotopaxi. Los nenes de la radio en el Cotopaxi. Los nenes de la radio en el Cotopaxi. Y ahorita conquistando el Ruco Pichincha. Amigos míos, son 10 y media. ¿Qué será? ¿Una hora y media de caminata bien jalada hasta ahora? Yo no sé. Y lo peor de todo el caso es que no sabemos si estamos a la mitad, güey. Estamos recién a cuarto. No sé si la cámara cansa. Mira, me gustaría que para finalizar esta parte del video le enfoques a dónde vamos. Mira, nos llega un compañero, un visitante. Acá está Firu. Nos llega un visitante que trae su dueño por allá. Miren, amigos, a dónde tenemos que ir. Es allá. Estamos cada vez más cerca. Esta es una antena, ¿no? Que tenemos acá. Sí, eres un visitante. Y un... Vea, como les acompañan también los amigos, ¿no? Y esta es la altura. 4177 metros. Vamos a darle, compañero. Otro dato muy importante es la hidratación, ¿eh? No se olviden. Sí, eso sí estoy diciéndoles acá. Que pretenda hacerlo por primera vez. Hidratarse. Hidratación es fundamental. Hidratarse muy bien. Vamos a darle, compañero. A darle. Y bien, amigos míos. Estamos ya más acá de la mitad del acceso al Ruco Pichincha. Estamos a una altura de 3,000... Perdón, de 4,309 metros. Y pues ya hemos avanzado más de la mitad, como les digo. A mis espaldas ya se puede ver la elevación Ruco Pichincha. Y pues ya no nos falta mucho. Así que a darle, amigos, hasta el final. Como todo en la vida, uno se propone objetivos, metas. Nuestra meta el día de hoy es conquistar al Ruco Pichincha. Así que vamos, vamos a darle, ¿eh? Cansado. Más acá arriba. Vamos a ver si nos alimentamos de algo. Lo ideal para traer acá es barras de energizantes, chocolates, caramelos. Bebidas energizantes, agua y pues sándwiches para el lunch es lo recomendable. Tampoco tener el estómago tan pesado ya que estamos ascendiendo el Ruco. Y este es un volcán pues muy empinado. Y puedes hacer que lo que lleves en tu pancita pues lo arrojes. El valle, el páramo, súper despejado allá, ¿eh? Y la cumbre. Bien. Bien, amigos. Aquí estamos en un cruce. El primer cruce que tenemos acá, ¿no? Es que acá hay dos vías. Por aquí es el sendero de la muerte porque si se dan cuenta es un poco más empinado. Es roca, tienes que llevar línea y tienes que ir con un guía si es tu primera vez. Y es eso de allá. Este es el acceso normal que también es empinado pero no tanto como vemos al de acá. Acá tiene mucha roca y pues es un poco más riesgoso. Es por eso que se le llama el sendero de la muerte. Y bueno, pues si estás preparado para subirlo, pues súbelo, hermano. Pero si no, yo te recomiendo que vayas por donde yo voy a ir. Por el sendero normalito. Así que vamos a darle. Esta es la ruta normal, ¿no? Que yo te aconsejaría que sí la hagas. Es porque de lo contrario la otra es la ruta de la muerte. Y no querrás morirte, amigo mío. ¿Verdad que no? Así que bueno, vamos ascendiendo normalmente el camino normal. El camino para mortales. Miren el valle como está a mi costado. Este senderito es tan delgado que tienes que usar una persona a la vez. Una persona a la vez. Y es así como tienes que darle. Estas hierbas son comunes. Este pasto es común del páramo. Y eso lo encontrarás en toda la serranía. Miren este musgo que chulo, que hermoso. Acá hay un diente de león. Y esperamos encontrar las aves. Los animales que habitan estos páramos. Y nada, una buena vista si podemos ver de aquí. Hermosa vista. Y mi compañero de aventuras está hasta muy atrás. Así que vamos a darle normalmente por el sendero. Por el camino normal. El Ruco Pichincha es el que está ahí. Habrán, qué sé yo, unos 400 metros. 500 metros. Algo así. Pero ya estamos cerca. Amigos, ¿cómo están? Miren, ya hemos cambiado la indumentaria. Estamos con las respectivas abrigadoras. ¿Les gusta mi guante? Tuve que improvisar. Igual allá, mi amigo. ¿Cómo estamos, Jaime? ¿Todo bien? Ya más descansado. ¿Descansado? 10 minutos del Arenal. Yo creo que el Arenal, por lo que te puedes indicar por allá. Vamos a una hora. Miren, amigos. Como está de empinada. Este es el Arenal, amigos. Es por ello que ven arena, ¿no? Lo conoce como el Arenal. Y hay que tener un poco de cuidado. Porque una resbalada de aquí, miren cómo están esas rocas de filo. Te puedes hacer mucho daño. Así se ve el valle. El páramo. ¿Cómo está? Miren, pueden traer a las mascotas si también gustan. Si gustan, ahí está, vean. Él ya viene, ya viene ya pues, ascendiendo. Quiero que vean esa parte ahí. Es un poco difícil de escalarla. Así que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo despacio. De verdad. Incluso es como de resbalada, ¿eh? Tienes que hacerlo muy bien. Ok. Vamos a tratar de... De subir a este. Yo voy a hacerlo por estos picos que están aquí. Así. Así. Con escaleras. Y va a ser la parte... La parte que es difícil ahí, ¿eh? Hay que pisar bien por aquí porque... De lo contrario, puedes fácilmente resbalar. No queremos eso. Ahí está. Ahí está un perrito también que está subiendo. Vamos a hacerlo por acá. Por esta ruta de aquí. Se ve que no es tan fácil. Uy. Pero vamos a hacerlo así. ¿Sí? Wow. Miren, amigos. Pasamos la parte... Un poco complicada. Lo logré. Lo logré. Y... Estoy acá. Hemos llegado a la cueva del oso. Esa es la que está ahí, ¿no? Aquí puedes hacer un pequeño... Una pequeña parada. Aquí puedes... Hidratarte. Alimentarte un poco. Para continuar. Porque la verdad, ya comienza aquí el ascenso. Que es un poco más difícil. Más duro. Y así que pues nada. Vamos a tratar de esperar acá a mi amigo. A hidratarnos un poco. Alimentarnos. Y... Y a continuar el ascenso. Al Ruco Pichincha, amigos. Aquí hemos llegado ya al punto. 4,531 metros. Amigos. Aún nos falta. Todo eso. Todo este camino largo. Sin gota de energía, amigos. Pero... No tenemos que conquistarlo. Esa es la meta. El propósito. Amigos. ¿Qué les cuento? A ver. Estoy... Exhausto. Ya no puedo. Ya no puedo con mi alma. No es flojera, ¿eh? Deseen cuenta que... Que es la altura, más que todo. El cansancio de subir. Mira nomás. Todo lo que hay que subir. Y todo lo que he subido. Mi amigo está allá abajo. Mi colega, mi compañero. Pero... Si podrán ver. Con falta para subir al Ruco Pichincha. Pero... Voy bien. Lo estamos logrando. Es una aventura que es única. Que es 100% recomendada que la hagas. Porque... Porque estos recuerdos perduran por siempre en tu mente, ¿no? Y conquistar un volcán, subir un volcán. Solo con el hecho de lograrlo, pues, te da la satisfacción, ¿no? Esa alegría de haberlo conquistado, de haber subido. Este es el primer volcán que he subido y que... Y que este video lo grabo, ¿no? Es el primer volcán que... Que estoy subiendo. Espero que haya mucho más para mi canal. Y chicos, de verdad, estoy haciendo un esfuerzo grande. Ya saben que si este video les ha gustado, siempre me pueden apoyar con su gran like. Y a quienes son nuevos suscribiéndose. Recuerden activar esa campanita de notificaciones. Porque con las directrices de YouTube, si no la activas, no te enteras cuando subo video. Así que, gracias amigos por apoyarme. Y pues nada. A darle. A darle, papá. A darle. Bien, amigos. Estamos. Ya cerca de la cumbre. ¿Visten la aviso? Acá hay otro aviso que dice. Kilómetro 8. 8 kilómetros hemos caminado. Desde. El teleférico, ¿no? Ahora la ruta es por acá. Vamos a darle por acá. Ahí está, ¿no? La ruta. 0.30. Bueno. La cumbre es por acá. Así que no sé. A ver. No sé si subirme esto de aquí. Para. Luego escalar eso. O de ahí irme por allá. Porque la cumbre va por acá. Así que bueno. Yo me voy a coger lo más. El atajo más cerca que supongo que sea este. Y. Y a darle por aquí. Vamos. Mi amigo viene allá abajo. Gente viene escalando todavía por allá. Y bueno. Esto es así más o menos. Miren el caminito. Tienen que tener buenos zapatos para venir por aquí. Que se agarren. Y. Unos zapatos lisos. O sea. Es un error. Es un error grave. Tienen que traer los. Los todoterreno aquí. O prenderme de aquí. A ver. A ver. No sé si estos. Sean los todoterreno. Pero. Pero sí, ¿no? Sí sube. Vean. Por allá es la cumbre. Así que. Lo más propicio. Es esto. Miren la roca atrás. Estamos conquistando al. Al. Al ruco pichincha. ¿Ya? Cómo andamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Dónde está acá la vista. Miren. Miren qué. Qué hermoso esto. Conquisté este pico. Allá es el sendero para ir al. Al ruco pichincha en cambio. Y ya. Ya estamos conquistando. Mi amigo. La cumbre. Ya estamos. Miren. Del ojo. A la ceja. Allá está la ceja. Del ojo. Mira. Una cumbre bacana. Allá está señores. Nos queda cerca ya. Volvemos a este paso. Unos 15, 20 minutos. No puede ser. A darle, a darle. Estamos cerquita. Es una anécdota más. Para contar a mi amigo. Que hemos conquistado. El ruco pichincha. ¿Verdad? 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 Tienen que poner en guante. Un retrovisado. Porque. Ya no siento las manos. O sea. Full. Full frío. Ya estamos cerca amigos. Que bacano. Como se ve ya de aquí. Miren este color de. Rocas. Miren estos picos. Gente sube. Gente baja. Estamos cerca. Ya estoy. A unos. Pocos pasos de la cumbre. No les voy a decir cuánto falta. Los voy a tener en cuenta. Ah, mentira. Eso falta. Miren el camino como es. Si ven. Todo lo que hemos tenido que pasar. Y subir. Mola. Es fuerte. Todo lo que hemos subido. Pero. Noten esto amigos. Esta es la cumbre. Por fin. Al fin. Ahí dice. Cumbre. Bruco Pichincha. O viejo Pichincha. Andiamo. Aquí estamos. Lo logramos. Lo conseguimos. Y así vamos. Miren la altitud. Cuatro mil. Seiscientos noventa y seis metros. Ay, ay, ay. Y eso. Miren ahí hay una. Nave. Ahí hay una ave. ¿Si ven? Están cerca. ¿Si ven? Oh, que bello. Miren. ¿Ve? Vamos a ver si lo puedo. Si puedo tomar una. El curiquingue. O no sé cómo le llaman. Cóndor. Águila. Ahí está. Ahí está. Viene porque la gente, pues, bota alimentos. Y, pues, a él eso, pues, le atrae, ¿no? Ahí. Miren. Miren tan cerca. Ahí va. Se fue. Con la satisfacción de que todo el esfuerzo que hemos hecho, pues, y lo hemos logrado. Y bien, amigos, espero que este material, este video haya sido de su agrado. Recuerden que si es así, pues, siempre pueden ayudarme con ese gran me gusta. Y a quienes son nuevos, suscribirnos a este canal. Ya estaremos con más aventuras. Con mi amigo Jaime, despedimos el video. ¿Qué tal la aventura hoy día? Hemos conquistado el Ruco Pichincha. De verdad que, en primera instancia, hay que ser honestos y, más que todo, decir, este, las cosas como son, ¿no? Hay que estar psicológicamente bien preparado para este tipo de travesías, para este tipo de trekking, como se lo conoce. Hay que estar un poquito, bueno, bien preparados con toda la indumentaria necesaria, porque en esta temporada, que es la idónea para ascender a las montañas más altas del Ecuador, pues, corre bastante el viento y, sobre todo, la dosis de adrenalina es bastante, bastante fuerte. Así que, nada, los invitamos a que conozcan más de este bonito Ecuador y las múltiples opciones que tiene de vivir adrenalina en su máxima expresión. Así es, Jaime, ya estaremos viéndonos en un próximo video. Mientras tanto, les dejamos con unas increíbles tomas. Hasta un próximo, próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!